¡Hey! Buenas gentes, bienvenidos, estamos en este video semanal, en esta ocasión volvemos a traer lo que es Mario Kart U Deluxe U Deluxe, más bien el Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch Ya teníamos mucho que no traíamos este título aquí al canal Y dije, bueno, ¿por qué no de nuevo? Vamos a aplicar la misma de siempre, vamos a buscar cuatro pistas que demos donde quedemos Mundial, porque regional son demasiado buenos, y yo soy demasiado enclenque Entonces, pues eso, por lo que veo ya sacaron los nuevos personajes La Pepito Piraña, la Floruga y el Kamek, órale, están bonitos, ¿eh? Me faltarían dos más y creo que ya termina este show Y, pues vamos a hacer con Clean Girl Y, pues, vamos a ver qué nos depara el destino De a lo mejor, de repente, nos va a meter una partida ya empezada Entonces, sí, modo espectador Vamos a hacer un corte para continuar desde el... Pues, desde donde vamos a estar jugando Y, pues bueno, pues ahora sí, parece que ahora sí se unió a la gente Ya que desde un principio vimos que no había tantísima gente Entonces, pues yo quiero Jardín Celeste de Game Boy Advance A ver si nos llegase a tocar algo bueno Tiene bastantísimo que no juego este juego Ahora sí, como válgame la redundancia Tiene muchísimo que no lo juego Yo creo que fue hace como unos tres meses aproximadamente Ah, pues desde el último video que no lo juego Entonces, vamos a ver qué nos depara el destino Vamos a ver cómo va la gente el día de hoy Porque, por lo regular, siempre son muy buenos Ándale Me siento privilegiado Hijo del diablo Hay un... hay dos japón Pero, pues creo que es de lo que menos me debería de preocupar Ahorita debe no ser el boost Oh, con un demonio, viejo Se nota que le paré de jugar Mira Mira nada más esas no batadas La cosa que estoy viendo es que creo que mi R está dejando de funcionar No mames Hijo de su madre ¿Cómo te puedes caer así? No manches Hay gente taruga y luego estoy yo Pues mira, la primera y en primero Vamos a ver qué Show Show time Me siento maravillado Parece que se fueron dos Lo que me preocupa un poco es el... El R Voy a tener que abrir el control Ah, mira Sirve el gatello de abajo Así que Ah, qué malditos Qué grosera, eh Voy en des... o sea, voy al final ¿Estamos? ¿Estamos? Quija del diablo Qué groseros, eh A mí el juego me odia, yo creo, eh Uy, eso lo sentí cerquisísimo, adiós Uy, eso lo sentí cerquisísimo, adiós Uy, eso lo sentí cerquisísimo, adiós Adiós, mijo Mi problema, ¿sabes qué fue? No, me choqué con la pader Seré Hijo del diablo Oye Oye, hijo Lanza la bola, lanza, lanza la bola No lo alcanzo, viejo No lo alcanzo, viejo Híjoles, bueno Fue un segundo No lo veo mal La neta Pero es que también fue la novatada, viejo Hay que entender que Casi no lo juego ya Entonces es divertidísimo Bampitástico Bampitástico Diría un amigo Me hace mucho enredos Mucho de los enredos Mi imaginación Se bajó el volumen de este Rojo Me acuerdo bastantísimo Cómo se ponían estas cosas En el Mario Kart de GameCube, viejo Era una cosa Enorme Los caparazones grandes Sí Qué dolor, qué dolor, qué pena Como ello Qué falso Uy, casi me la trago Y la bomba también Ah, qué miserable El pobre tiguesito No quedó en primer lugar Ah, pobre tiguesito Hija de su madre Lo tumbé Y le ganó el Mateo, viejo No manches Ha sido un primero Un segundo El primero Y este Va Vamos a ver cómo Cómo nos sonríe En esta ocasión No me gustan nada Las pistas de ciudades Se me hacen muy enredosas Pero bueno Vamos a ver cómo nos va En esta última pista Ya Nos tocaron los que son Dos personas Nos metió con dos personas Que parecen ser Mucho mejores que yo Así que A mí Sin miedo al éxito Ingezu Pum pum Arriba Arriba Totota Para algo traemos El osito De felpa Son bien majaderos Ay Hay ocasiones Que yo creo Que no merece Hacer el El bus Grande Así mira Luego este Wey Mira Ah Chinga No viejo No me lo creo Wey Hijo de puta Eh Pero qué crees No mames Parece que va a ser La última Y la más Majadera De todas Está bien Está bien Está bien No hombre Ay no Voy Mierda Bueno Uy Casi me pisa Cuando le chingué Su bonguito No Ay qué pésima suerte No mames Qué pedo Es el día De las estrellas Qué loco Viejo Ah Me lleva La chinga Cuidado Oh Yuraculilutru Maldita sea Una concha Ya estás perdido Sabes No gente Esto fue todo Por hoy Nos vemos En el siguiente Video De la semana Hasta la próxima Ahí se ven Maldita sea Tres 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 Gracias.